Modelo ABCD, una alternativa de educación de calidad para comunidades marginadas. El tornafe está lleno de sacrificios, están llenos de historias bonitas, historias tristes de nuestros líderes educativos. Ellos, ellos sacrifican a su familia y se van a dar clases a un lugar sacrificando todo. Y nada más, les digo, gobernador, les dan de alforzar, les dan de comer, les dan de cenar y se preocupan por ellos y los asisten para estar enfermos. Y también quiero reconocer, quiero reconocer públicamente a una figura importantísima que son mis queridas promotoras comunitarias oficiales. Y me gustaría agradecer a los representaciones porque lo merecen, igual que ustedes hoy. Pero es que no es más 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 que no es más. Y todo como director general debe ser hasta muy posible para que ustedes tengan mejores profesores. Para poder hacer Para poder hacer Amén a esto A esta incertidumbre A lo que quieran hacer Con incertidumbre Porque sé que están estudiando Esa pequeña vega Que también se les ocorre A través del presidente Sé que la utiliza muy bien Porque hay una vega Que hay una vega Que hay una vega Que se entrega Se les da cristianos y cristianos Quienes tres Factores fundamentales Por la Tres a sus servicios sociales Se les Da con una trepa pequeña Por impartir Educación Distinta ¡Obrante!